Por el DKV Juventud, Bainon, Sharp, Jasaitis, Vujicic y este hombre, el Iau... He hablado muy bien, pero explícate clarísimamente. La falta ha sido en medio campo, estaba aquí. De ataque del DKV, sintonizamente a veces con ese segundo de calma. ¡El asco! ¿No sé? Mira, fíjate. Yo creo que... Bueno, que no. Casi, casi. Estamos viviendo. Este bloqueo, no sé por qué no. Y no lo dejan. Yo creo que podría dejarlo pasar. Bueno, pase casi a tirar. Ahí va, Romero. Y él sacó a la rodilla. No, amigo, después de haber visto a la última mano. Sabes que sigue brillando hoy. ¿Quién son las cosas que te hacen sentir? El rebote para la rodilla. Y ahí va. Y ahí va. Y ahí va. Y ahí va. Ahora sí que triangulando. Y el otro. ¡Azul! Dos a un lado. Y aquí, bueno, muy bien además. Levantando, que yo no sé ni cómo ha podido conseguir esa granada, porque tenía ya montado en la chepa. La rodilla, el DKV ha reaccionado en este punto de tercer cuarto. Vemos el parcial. 9 a 0. Puede estar ahí al rebote. Lo baja Rodi. Sale Rodi. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo estamos viendo. La falta de deportivas. Claro. Y además, ha habido un momento que se está dando. Esperando gol. Dos abajo, DKV. Esto está que arde. Un gran niño. ¡Ven, Italia! ¡Sí! ¡Muy bien! Increíble. Se le ha quedado ahora. Conmigo, que la falta con el ángel. ¡Ale! En los puestos de la perfección, usa el poder de tu imaginación. En el que no puedes mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. Y ahora, es en las cosas que te hacen sentir, cada segundo vivir y escapar. Este momento y la gente al pasar, sientes por dentro que todo se va. Hacia el sol. Hacia el sol. Y mira el balón, ¿dónde quiere ir? No sé. Yo creo que lo alejan. Lo alejan para que no reciba el balón. ¿Dónde va Gaines? Para que no le hagan la falta a Gaines. Exactamente. Yo creo que ahí va a levantar el brazo por si le quieren hacer falta, sobre todo. Y Bennett le está diciendo al árbitro. Antideportivas se le hacen la falta a Gaines, ¿eh? Antideportivas se le hacen la falta a Gaines. ¡Qué grande es Benito! ¡Qué grande es Benito! Y ahí va el árbitro. Y qué grande es Aito. Y qué grande es Aito. Y aquí le va a pisar. No, no. Es que además lo han apartado. Qué grande es Aito además también, perdona, ¿eh? No, no. Aito y Benito. Aito y Benito. Ahí va Barton. Para Rudy. Ahí va Rudy. ¡Gana está de Rudy! Ahí va Barton. ¿Sabes que sigue brillando a por ti? Y esas son las cosas que te hacen sentir. Oye, Rudy. Dos, tres, arriba de KV. Bueno, ahora que he dicho al lado contrario, ¿eh? Hola, Vázquez. Barton. Rudy. Viene. Sigue bien. Barton. Ha estado un gran nivel, yo creo. En cualquier momento ha controlado el equipo de partido en muchas ocasiones de un juego tú y sobre todo ha jugado contra un gran equipo como el Macax. Ha llegado a perder de 11 puntos, pero el maravilloso juego de T-9 y superbrutas se ha vuelto a enamorar. ¡Sigue bien! 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 Muy buen trabajo en general por parte de todos. Gainz 17, Archivan 13, Banca 13, 5 jugadores por encima de los 10, el ganador de las figuras. Pues con los protagonistas que son los jugadores, nosotros lo dejamos aquí. Gracias por su atención y nos vemos como siempre en otro partido de baloncesto. Sí señor, gran palabra, baloncesto.